El Banco Central de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica informaron que se ha renovado un contrato de línea de crédito por un monto de hasta 200 millones de dólares para apoyar la gestión de liquidez del Banco Central de Nicaragua, institución responsable de la política monetaria en nuestra nación. Explican que la línea de crédito podrá ser utilizada para solventar contingencias de liquidez y fortalecer la posición de liquidez del Banco Central de Nicaragua. Indican que esta es la decimosegunda renovación de línea de crédito concedida por el BESIE, la cual tiene carácter revolvente, con vigencia de un año a partir del 21 de agosto del 2021. El Banco Central de Nicaragua suscribió este instrumento por primera vez el 21 de agosto del 2009. La renovación de esta línea de crédito es consistente con objetivos institucionales del Banco Central de Nicaragua de asegurar la estabilidad de la moneda nacional y resguardar la estabilidad financiera, elementos claves para la estabilidad macroeconómica de nuestro país, según la nota de prensa oficial. Finalmente, la Autoridad Monetaria de Nicaragua agradece el respaldo financiero del BESIE que contribuirá a la estabilidad global y la promoción del desarrollo. Marcos Medina, Noticias 12.